El doctor Edmundo Jiménez, ministro fiscal de la provincia, realizó una conferencia de prensa en su oficina de avenida Sarmiento al 400 para decir que urge una reunión entre Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal. Ya que en conjunto deben trabajar, porque la comunidad así lo necesita. El tema es la droga que avanza y deben encontrar una manera para frenarla. Yo veo con mucha esperanza y con gran expectativa la actitud de las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Ayer yo hablé también con el doctor Poce de la Corte, está de acuerdo, en que nos sentemos a formalizar lo que yo denominaría un gran acuerdo por la seguridad y que consiste en ver qué es lo que hace falta frente a esta realidad que ya ha superado tanto las estructuras de seguridad como las leyes de seguridad. Entonces, yo voy a hablar con el gobernador, con el vicegobernador, que creo que ellos van a convocar a esta reunión para que entre... Creo que tiene que ser una reunión cumbre en donde esté el gobernador, el vicegobernador, el presidente de la Corte, el Ministerio Público, y para que en un corto tiempo todos planteemos cuáles son las necesidades de estructuras que hacen falta para poder dar respuesta no sólo al tema del narcomenudeo, sino al tema del delito en general. La reunión debe ser urgente según el Ministro. Sobre esto no habría problemas. Pero sí dijo que hay que tener un presupuesto extra, ya que hay que realizar capacitaciones y contar con más personal. En cuanto al presupuesto que tiene actualmente el Poder Judicial, nosotros no tenemos problemas presupuestarios. Tendríamos que tener un aumento presupuestario ahora en agosto, que es lo que está comprometido, pero esperemos que se cumpla. Pero esto es algo que agrega al presupuesto actual. Digamos, hacernos cargo de otras obligaciones, que en este caso son de la Nación, la del narcomenudeo, hace falta agregar un presupuesto que tiene que incluir. Capacitación, por cierto, porque este es un tema que ni la policía ni la justicia lo ha tratado, es un tema nuevo. Capacitación, personal, tecnología, espacios físicos. Esto habrá que estimar dónde y cómo resolverlo, pero no son problemas de difícil solución. A veces serán problemas que necesitan un poquito de tiempo, programar estratégicamente etapas, pero no son problemas que no tengan solución.